Amor, tengo lo importante que contarte Surge lo que pensé que no iba a pasar La empresa me está mandando a París Es algo que no puedo desaprovechar Discúlpame, pero tú y yo no podemos seguir juntos DJ, no me pongas esa canción Porque me acuerdo de ella Y eso me da una alergia en el corazón DJ, no me pongas esa canción Porque me acuerdo de ella Y ya no hay más botella IOP IOP Tony Caballero Tengo una reacción alérgica a esa canción Se me da por tomar, llamarte Y decirte que quiero contigo Yo pensé que ya estaba mejor Que estaba ready para un nuevo amor Ya yo te había superado Menos de esa canción Que es como Criptonita para Superman Como el bloque de búsqueda Fue para acabar como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita Para el mar Que es como Criptonita para Superman Como el bloque de búsqueda Fue para acabar como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita para el mar Sígueme bailando y contigo me caso Pero no pida esa canción Pero no pida esa canción Me caso DJ, no me pongas esa canción No, no Porque me acuerdo de ella Y eso me da una alergia En el corazón DJ, no me pongas esa canción Porque me acuerdo de ella Y ya no hay más botella Pa' tener ese amor Fue un placer volver a verte Ver hablarte Y eso que juré no hacerlo mal Me causa alergia Cuando suena el perdón de mi quillan Cuando escucho la cerveza y la falla Como puede una canción hacerme perder el control Del arito Que es como Criptonita para Superman Como el bloque de búsqueda Fue para acabar como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita para el mar Que es como Criptonita para Superman Como el bloque de búsqueda Fue para acabar como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita para el mar Sígueme bailando y contigo me caso Sígueme bailando y contigo me caso Sígueme bailando y contigo me caso Pero no pidas la canción a un mecaso Sígueme bailando y contigo mecaso DJ, no me pongas esa canción Porque me acuerdo de ella Y eso me da una alergia en el corazón DJ, no me pongas esa canción Porque me acuerdo de ella Y ya no hay más botella Pate de ese amor Y yo sigo buscando mi alma de mena en la disco De Box and Box DJ, no me pongas De Boonmaker I.O.V. ¿Qué lo dices? I.O.V. Corrón y cuenta nueva Ya tú sabes ¡No fuimos! I.O.V. 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 I.O.V.